Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar nuestro videito por aquí muchachas Una vez más aquí con la Dayana A la Dayana, la Dayana anda aquí también con la Kimberly, con el papá Toda la familia se vino hoy va muchachas ¿A qué hora salieron de escuintla? ¿De Siquinalá? No, sí, no vi la hora, yo solo me levanté y me cambié ¿A qué hora te despertaste? A las 7 ¿A las 7 de la mañana? Sí, a las 7 Ah, bueno Sí, nos levantamos a las 7 de la mañana Ah, mira, pues ya desayunaron ¿Ya? Ya desayunaron ¿Qué desayunaron? Pollo campero No, pollo sí, pero no pollo La Dayana se chivea ¿Qué pasó Dayanita? Se chivea la Dayana Bueno, no les he presentado a los hijos de Chabelo Ah, ya están peleando, ¿verdad? ¿Enseñales a pelear? ¿Qué pasó, Potra? Hola Asustada, te miro No, es que estábamos teniendo con mi pocho algo Ah, bueno ¡Mi pocho! Bueno, entonces vamos a continuar nuestro videíto por aquí El día de hoy Pues estamos instalando la luz La luz En casa de Chabelo La electricidad Algo que es muy importante En un domicilio En la casa familiar De momento Estamos iniciando la instalación del cable Ahí está el cable, miren Por allá están los jóvenes que están trabajando adentro Ya que eso es un tema bastante delicado Que no cualquier persona lo puede hacer Hola, Sandrita Mira, hay bastantes cables Por fin Chabelo Va a tener luz Y qué calidad Me imagino que andan muy contentos Sí Porque ya después pueden comprar su tele Y distraerse un poquito, ¿verdad? Ah, sí Definitivamente Hoy van a dejar instalados todos los cables Toda la instalación interna Y de ahí van a solicitar la luz Que la van a poner, ¿verdad? Sí Porque no pueden dejar la luz puesta de mis olos No por el motivo de que todavía no está la luz pública Hasta aquí adentro Ajá Sí, puede ser Entonces Bueno, amigos Pues realmente muy contentos por aquí Y le van a dejar uno para cocina Están en su domicilio Sí Vamos a ver qué nos dice la amiguita Hola, amiguita Hola Ahí está la amiguita Mira, te van a poner la luz, minga La amiguita se va para allá para hablar Sí Ah La amiguita es chiviada ¿Quieres decir yo? Este Ay, todavía faltan unos arreglitos Que hacer Que están pendientes Que los suscriptores todavía están esperando, ¿verdad? Que lo grabemos Pero ya pronto vamos a estar grabando Ya que este No ponen la luz rápido Porque cuesta que llegue la solicitud Entonces Cuando ya esté la luz puesta Vamos a grabar Así es Bueno, bueno Entonces ya escuchamos ahí a Sandrita Miren muchachas Por aquí hizo su cocina Chabelo Ya se quiere meter al juego Ajá Esta es la nueva cocina de Chabelo Que él ahí hizo Ahí está, miren Ahí ya Le elaboró su Su polletón A A doña Tomasa Ellos pues Acostumbran a hacer Sus polletones de barro Pero le quedó bonito, mira Sí le quedó bonito A la altura Bien espacioso Aquí está su tortita Doña Tomasa Incluso Si él está muy atrasada Puede hacer otro juego acá Otro juego acá Sí Tal vez lo que le hizo falta Una basecita aquí en la orilla Como Para proteger Para proteger del Sí Y ellos no tienen sillas No te gustan estos trozos Ven Y Chabelito se Dijo de que Él compró Tres sillas Chabelito ya compró Tres sillas Miren muchachas Todo el tiempo Solo han usado trozos Trozos han usado ¿Verdad? Sus bancos De veras Dice que él ahorró Y compró Sus tres sillas Y compró sus tres sillas Primeras sillas Que llegó a tener Chabel Cabal fue Ahí estamos Ajá Es de que ahorita Me estaba diciendo Que Chabelito tiene elotes Ah sí Y si nosotros queríamos Comer elotes Que podíamos ir a Pero estos elotes Ya están más maíz Que elote Ajá Se pinchó Sí se pinchó ¿Y qué vas a hacer? ¿De qué? ¿Qué vas a hacer? Grabando estoy en video No hombre Vamos a ir a comprar Sí Porque podría llevar A comprar Vale Llévalo pues Vale Pero si querés Vamos Que grabamos Bueno pues Mil disculpas Ahí a las personas Que han Hecho sus donativos Y hasta ahorita Estén saliendo Los videos ¿Verdad? La verdad es que Por temas del clima Y también De que no se había ajustado El dinero Exactamente Como es Y ya se está colocando Lo que es la instalación De todo el cable Van a colocar Las colafoneras Solo que Luz luz Ahorita no va a haber Porque Tienen que colocar Lo que son los pozos públicos Hasta acá Esto es Esto es gracias A mi amiga Alma Que siempre ha estado Ahí colaborando Ella mandó 60 dólares También ahí Para Tere Gutiérrez Que siempre está ahí Apoyándonos También ahí Viéndonos Ella colaboró Con 500 Quetzales Y mi amiga Yolanda Tinoco Que colaboró Con mil Quetzales Entonces Estó juntando El dinero De las tres personas Hacemos un total De mil Ochocientos Quetzales Exactos Y se van a juntar Y se va a Colocar Por lo que ya dije Solo esto Ok Bueno Realmente Mucha Pues ¿Cuánto dijiste El impuesto? Mil Mil Ochocientos Ajá De eso se le agrega Lo que le mandaron A Carlos Así es Una persona Se comunicó Conmigo Y mandó 700 Quetzales También Directamente Para este Para el proyecto De lo que es El baño El sanitario Pero viendo La situación De que no teníamos El dinero Ni para El proyecto De la luz Ni para El proyecto Del sanitario Decidimos Ajustar Con ese dinero Para el proyecto De la luz Que es algo Bastante importante Entonces Y necesario A la vez Entonces Eso fue lo que hicimos De momento Solo hemos comprado Para darles un poquito Más de detalles Ahí acerca El sanitario Hemos comprado Nada más La tasa sanitaria Que ustedes Ya vieron Los videos Ahí Y se inició A hacer La fosa séptica Pero Dinero Para la fosa Para Para hacer El cuartito No hay Va a pinpocho Entonces Lo vamos a hacer De unas tablas Viejitas Que tiene el chabelo Por ahí Que estaba Utilizando En su casa Donde él vivía Anteriormente Entonces Esos son los detalles Que queríamos Darles Acerca de esto ¿Verdad? Ah También vimos De que ya Encontró agua Chabelo Entonces Le va a tocar Que enterrar En una parte ¿Dónde? En la fosa En la fosa Encontró agua Y sellarlo Cuando la dejamos De excavar El otro día Ya se estaba Sintiendo Bastante La humedad Ajá Nosotros Incluso Sacamos Barro Y a húmedo Sí Ajá Entonces No se puede Ahí lo único Lo que hay que hacer Es enterrar Y sellar Hay que sellar El agua Que encontró Entonces Entonces No va a quedar De tres metros No Aproximadamente Va a tener Dos metros Yo sugiero Que si Se pudiera Comprar Cuatro tubos Que se compraran Cuatro tubos Y así Van a ser grandes Pero no igual Que los de allá Dos Tres Pues sería Sería bueno Meterlo de a dos tubos Ajá Lo único Que en cuatro tubos Se gastan Dos mil cuatrocientos En cuatro tubos Cosa que Solo hay Para los tubos Solo hay mil Mil cabal Mil cabal Ajá Menos de mil Porque Chabelo Nos agarró Tres cuatrocientos Entonces De los mil Que había Vamos a agarrar Esos cuatrocientos Para pagar el día de hoy Pero la que es la diferencia La de Don Chabelo Ajá Usar la cama Para una trastera Ajá Que la puede Pocar ahí Sí Entonces Entonces Es lo que hay que hacer A ajustar el dinero Se puede decir Que para los tubos Ahorita hay setecientos Yo no sé Si Chabelo Chabelo Vas a recuperar Esos setecientos O ya no Bien Chabelo Para saber cuándo Vamos ya Ajá Entonces Contemos con lo que hay Ajá Seguro Nada más Son setecientos Quexales Para los tubos Si queremos verlo De la manera De la otra opción Que ya Por la forma En que ya se encontró agua Nos harían falta Mil Mil setecientos Quexales Para poder comprar Para poder comprar Porque solo Las tapaderas Se van cuatrocientos Si es cierto Bueno Entonces vamos a ver Por aquí Como va la instalación De la luz Por aquí Vemos La instalación De la luz Chabelito Mira como te va quedando Esto Mira como te va quedando esto Calidad va Ahí anda Don Don Katy Ahí anda Instalando la electricidad Por aquí Vean también Que se está poniendo La caja de control O como se llama Esto usted Caja de dos circuitos Caja de dos circuitos Ese es el control Que tienen ellos Sobre la luz Aquí en la En el interior De la casa Verdad Ajá En esa cajita Pues se quita Y se pone la luz Dependiendo Entonces Chabelito Algunas palabras Que tengas ahí Para agregar En forma de agradecimiento A las personas Que te están ayudando No pues cierto El día de hoy Pues yo no sabía Que ustedes Iban a venir aquí Pero De sorpresa Estés Mi nena llegando Entonces Yo Por primera parte Yo agradezco Todos esos apoyos Que se están haciendo El día de hoy De que Si Me lo habían dicho Unos días anterior Pero Como no se ha visto Ajá Entonces Ahorita Si le digo yo Que Yo doy gracias a Dios A usted Y a la gente Que están colaborando También Este ayudo Fue bastante Para mí Porque Todos estos gastos Son bastante Sí Entonces Yo agradezco A usted Y a la gente Que nos están apoyando También Bendiciones Ah bueno Está bien Bueno ya escuchamos Ahí a A nuestro gran amigo El Chave Lo va mucha Aquí tenemos A la familia Ve Pochigas Bien pocho Y aquí están colocando Los cables Ajá Está bien Todas las instrucciones Pues están saliendo De la cabeza De don Rolando Ah o sea Que los jóvenes Son como Empleados Don Rolando Exactamente ¿Dónde tiene su Empresa también Va? Somos una empresa Va Como les mencionaba Antes Nos dedicamos A la instalación Eléctrica Domiciliar Industrial También los trabajos De soldadura Todo tipo De soldadura De ustedes Llámese guerrería O llámese soldadura Industrial Para equipos Techados Fabricación De galeras Pintura Todo ese tipo De trabajos Pues lo hacemos Y somos El equipo Completo De trabajo Ah bueno Mecánica De rodaje También Lo hacemos ahí Ahí está Él es el papá De la potra Mira vos Chabelo Me están diciendo Dios Porque A esa Esa muchachona Sí Le merece Todas Estas ayudas Que están haciendo Está bien Está bien Aquí está la otra La Kimberly Bueno Entonces Con esto Vamos a llegar Al final De nuestro video Sin más que decir Nos despedimos Y nos vemos En un próximo